David Ortiz sometido a tercera cirugía tras complicaciones por balazo en República Dominicana. El retirado astro de las medias rojas de Boston, David Ortiz, fue sometido a una tercera cirugía esta semana por complicaciones con su herida de bala, reveló su esposa este jueves. En un post de Instagram, Tiffany Ortiz dio un comunicado emitido por el equipo. La operación fue realizada por el Dr. David Keen en el Hospital General de Massachusetts. David se está recuperando bien y está de buen humor. Continuamos apreciando increíblemente la amabilidad y compasión mostradas a David y a toda nuestra familia durante este difícil momento, agregó. Recordemos que el Beat Papi fue víctima de un ataque a tiros en horas de la noche el pasado domingo 9 de junio. Y dicho ataque lo dejó con afecciones graves que fueron atendidas en primera instancia en su natal República Dominicana y luego trasladado a la ciudad de Boston. Gracias por ver el video.